Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Sebastián Betel porque Sebastián Betel se pierde el Gran Premio de Bahrain pero Nico Hulkenberg le va a sustituir y bueno, como sabemos Río Revuelto en el equipo Aston Martin que pierde a su piloto oficial de cara al Gran Premio inaugural de Fórmula 1 afortunadamente ya poseen un reserva preparado pero sin el rodaje con las nuevas máquinas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello cumplido prácticamente dos años desde que la pandemia a nivel mundial paralizó a Europa y prácticamente a todo el mundo el COVID-19 sigue haciendo estragos en la Fórmula 1, o sea hace una semana el afectado era el australiano Daniel Richardo teniendo que perderse las tres jornadas de prueba de la reciente pretemporada en Bahrain ahora el protagonista es el alemán Sebastián Betel yo en esta ocasión, bueno, no se trata de pruebas sino de la primera competencia de la nueva temporada tal y como comunicó el equipo Aston Martin, Betel arrojó resultados positivos en la OPCR que de manera regular se siguen realizando en el mundo la Fórmula 1 por lo que el piloto alemán deberá aislarse en el hotel y no podrá tomar parte de la primera competencia será la primera carrera en la que falte un piloto alemán desde que fuera nombrado piloto oficial de Fórmula 1 a mediados de la temporada 2007 Aston Martin vuelve a ser el equipo más afectado por el COVID luego que en el año 2020 sus dos pilotos titulares por aquel entonces, el canadiense Lance Stroll y el mexicano Sergio Checo Pérez entonces piloto oficial de Racing Point, lo cual hoy en día es Aston Martin pasaran esta mencionada enfermedad en el caso de Checo Pérez perdiéndose dos competencias celebradas en Silverstone y en el caso de Lance Stroll diputada en Alemania bueno, aparte de los ya mencionados pilotos, también se vio forzado a perderse una competencia el leptacampeón inglés Lewis Hamilton para su fortuna cuando ya se había proclamado en ese entonces campeón mundial en la recta final de aquella temporada 2020 en 2021 Massepin también arrojó un resultado positivo en la última competencia de la temporada perdiéndose la carrera, otros corredores como el monegasco Charles Leclerc también pasó por la enfermedad aunque no afectó al transcurso de su temporada Aston Martin ya posee un piloto sustituto, es otro alemán llamado Nico Hülkenberg que ostenta el rango como piloto reserva dentro del equipo con cuartel central domicilado en Silverstone desde que precisamente Sergio Checo Pérez diese positivo en la temporada 2020 por aquel entonces bajo la denominación Racing Point será la cuarta competencia que el piloto alemán que perdió su asiento a finales del año 1019 realiza sustituyendo a un piloto con esta enfermedad desafortunadamente para él Nico no tuvo la oportunidad de rodar con la máquina de este año que notablemente distinta al de otros años y el cual sí tenía por la mano la noticia más positiva es que el corredor alemán realizó incontables horas de simulador para este mismo equipo por lo que los procedimientos sí van a ser conocidos para él y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao